¿Qué pasa con los alquileres? Y no están entrando y esa máquina se para y se para. Los proveedores del país, de los grandes centros de los cuales nosotros nos proveen, tienen imposibilidad en la importación. A veces les permiten importar y después no les autorizan a retirar la mercadería desde la aduana. Por burocracia, no por impedimentos impositivos ni nada. Quedan ahí los containers estancados dos o tres meses. Esto perjudica mucho la provisión. Y si tenemos en cuenta la gran inflación, yo diría que desde enero a junio de este año todo ha subido como mínimo un 20%. Yo tengo algunas mercaderías importadas que me las han subido el 40%. Será también que los grandes proveedores, porque dependemos de los grandes centros comerciales, también ven que las cosas importadas no están entrando, entonces también ponen cualquier precio. De todos modos, ellos saben que en algún momento se va a vender por la gran necesidad que hay del mismo. Y desde ahora, desde junio hasta ahora, continúa el aumento. Un 6, un 7 más. Gracias que hay un día del niño, hay un día del padre, hay un día del amigo. Entonces, en esos meses el comercio mejora notablemente. Pero son picos. Después vuelve otra vez a caer. La proyección sigue, la crisis sigue en aumento. No te sabría pronosticar cuál es la proyección, porque esto tiene que venir a nivel nacional. Y no vemos que se tome ninguna medida para abrir la importación. Sí, sí parte. Un 40 o 50%. 40%. El otro 60% es la inflación. Entonces, hace que el poder adquisitivo se agote más rápido. Yo ayer fui a misa y veía el poco movimiento que hay en la ciudad. Es la altura del mes. Ya ahora, cuando pase el primero y la mayoría cobran sus sueldos, ahí vuelves a ver en las calles y en los comercios gente. Ya a esta altura del mes, desde el 20 en adelante, se festejó al día del niño. Ahí surgieron un poco de movimiento. Pero después, todo está tranquilo. No hay movimiento comercial, no hay venda. Sonido de mostrar.